Música Hace tiempo que te noto que estás triste Mujerecita juguetona pipireta Has cambiado, ya no eres tal copeta O a las flores primorosas de un altar ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? ¿Las espinas de la rosa te han herido? ¿O el amor que un ignorato te ha fingido? ¿O un vacío imposible de llenar? Nos encanta tu sonrisa tan amable El perfume que exhalaba tu violeta Y tus cumples y tus ojos, que princesa Adelante te quisieran imitar Mas la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitable Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Yo también vivo triste desde un día En que cosas de la vida me pasaron Y un sordo recuerdo me dejaron Y un amor imposible de ocultar Yo te amaba y me amabas tiernamente Mas las fuerzas del destino se opusieron Y desde entonces nuestras almas tuvieron Un vacío imposible de llenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tu violeta Y tus cumples y tus ojos, que princesa Adelante te quisieran imitar Por la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitable Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Música 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 Gracias por ver el video.